Mira esta foto. Aquí estaba más chiquita. No sabes el lío que me costó que dejara de llorar. Qué hermosa niña. ¿Cuántos años tiene? Apenas va a cumplir los 12. Ella es toda una mujercita. ¿A poco no son lo máximo? Por supuesto. ¿Y esta otra? ¿Quién es? En México más de 16 mil niños y niñas son víctimas de prostitución y pornografía infantil. En el mundo se suman un millón cada año, pero todavía hay gente que se resiste a ver. Abre los ojos. Abre los ojos.